Pasando a la tercera y la última parte de nuestra charla sobre el origen y la historia del libro, vamos a hablar sobre el libro en Occidente, cuándo y cómo aparecieron los primeros libros en Occidente, es decir, en Europa, en qué soportes estaban escritos y qué géneros literarios y en qué idioma se desarrollaba la literatura occidental. Pero, ante todo, tenemos que hablar sobre un pueblo llamado Fenicios, que aunque orientales por su origen, porque su casa, su cuna, era la tierra que la Biblia llama Canaán, es decir, el Mediterráneo Oriental, la costa del actual Líbano y parte también de Siria, pero como, a diferencia de los egipcios, sumerios, habitantes de la antigua India y China, no era un pueblo apegado a su tierra, apegado a sus hogares, sino los primeros grandes navegantes en la historia, a veces llamados colones y magallanes del mundo antiguo, también han perfeccionado, han facilitado bastante el sistema de la escritura. ¿Por qué tenemos que hablar, ante todo, sobre los fenicios? Porque sin ellos no habría nacido algo tan sencillo y al mismo tiempo tan genial como el alfabeto. El primer alfabeto conocido en la historia había nacido en la ciudad fenicia de Ugarí, en la costa de Siria. Sin duda alguna, como los fenicios eran un pueblo de comerciantes, necesitaban escribir no en la solemnidad tranquila de los templos y santuarios, a diferencia, por ejemplo, de los antiguos egipcios sumerios, sino con frecuencia en la cubierta siempre tambaleante de una nave, en medio del altamar o en una animada plaza de mercado, donde en cualquier momento te podían distraer, empujar o incluso estafar. De ahí se necesitaba un sistema de registro de la información mucho más rápido, sencillo y eficiente. Y así nació el alfabeto. El alfabeto ugarítico, el primer sistema alfabético en la historia, todavía bastante primitivo, porque, como podemos ver aquí, muchas letras de este primer alfabeto conocido en la historia hacen recordar bastante tradicionales signos cuneiformes sumerios y babilonios, pero, sin embargo, era un sistema mucho más rápido. A cada signo le correspondía un solo sonido, es decir, una letra para cada sonido y nada más. Más tarde, estamos hablando hacia unos 1200 años antes de Cristo, el antiguo alfabeto ugarítico fue modificado y perfeccionado por los habitantes de otras ciudades-estados fenicios, tales como Biblos, Tiro, Sidón, entre otros. Como podemos ver, ahora las inscripciones se simplificaron considerablemente, ya quedaron en el pasado los informes combinaciones de cuñas, aparecieron letras mucho más parecidas a nuestras letras modernas, y como podemos ver, el mismo sistema de signos se redujo hasta los 23. Ya no era necesario gastar 10 años tan solo para aprender, leer y escribir, tal como duraba la educación en las civilizaciones antiguas del Oriente, egipcia, sumeria, entre otros. Ahora, en un año, o incluso en menos tiempo, en caso de necesidad, uno podía aprender a leer y escribir mucho más fácil. Y además, ya uno no necesitaba ser ningún genio para aprender todos estos signos. En vez de miles y miles combinaciones de cuñas o jeroglíficos, era necesario memorizar 23 letras y nada más. La única diferencia del alfabeto fenicio de alfabetos nuestros era que, como podemos ver, los fenicios tenían 23 letras y todos consonantes. Aún no había signos para representar los vocales, debido a que la lengua de los fenicios, que era un derivado de las antiguas lenguas semíticas, podía prescindir sin vocales. Ahí apenas eran tres y, por lo tanto, no era una gran pérdida si todo se entendía fácilmente. Como los fenicios, nunca se demoraban por mucho tiempo en un solo sitio. Para un fenicio, por ejemplo, a diferencia de un egipcio, no había ninguna tragedia en alejarse de su ciudad natal. Incluso, tal vez, morir lejos de su hogar de origen. Por el contrario, era un signo de valor. Miren qué valiente soy, aventuré a las tierras tan lejanas y fundé ahí mi propia ciudad. Los fenicios, como podemos ver, se desplazaban fácilmente por todo el Mediterráneo. Tal vez habían sido primeros en salir también al Océano Atlántico, porque hay señales de su permanencia en lugares tan apartados como la costa sur de la actual Británia y en la costa occidental de África. Prácticamente habían llegado hasta el Golfo de Guinea. Sí, y en todos estos lugares, a lo largo de todo su trayecto, fundaban sus factorías, de ahí comerciaban con la población nativa. También abrían sus propios talleres, donde producían artículos exclusivos que solo los fenicios podían fabricar, como por ejemplo estas famosas telas de púrpura que vemos en esta imagen, pero no solo expandían sus artículos para vender, no solo exportaban sus tecnologías, sino también aquel sistema de escritura alfabético que con ellos se expandió por todo el Mediterráneo. Paradójicamente, al habernos regalado el alfabeto, los fenicios casi no han dejado textos literarios. No conocemos de su literatura más que algunos fragmentos escritos más que todo en tablillas de madera, y esto había sido una gran pérdida, porque como se sabe, en las zonas costeras, donde se mantenían los fenicios, la humedad daña muchísimo la madera y otros materiales perecederos, un tanto mejor había sido la suerte de las tablillas hechas de arcilla, de cerámica, pero al parecer los fenicios, siendo un pueblo de marineros, navegantes y comerciantes, no sentían una gran pasión por la literatura. Casi todos estos fragmentos son o cuentas comerciales, información sobre las pérdidas y las ganancias, en algunos casos también algunos fragmentos de himnos dedicados más que todo a los dioses patrones de la navegación, algunas fórmulas con juros mágicos, pero nada más que fragmentos. La única obra literaria más o menos completa de los fenicios puede ser considerado el así llamado Periplo de Hanón. Aunque no es un texto procedente de la fenicia original, parece que su autor, Hanón, era el gobernante de una de las ciudades de Cartago, la más grande entre todas las colonias fenicias en la costa de África, actual Túnez, y este texto, que se data más o menos hacia el siglo VI, V a.C., También trata sobre el tema predilecto de los fenicios, viajes y navegaciones a tierras lejanas. En este caso, al África, al Golfo de Guinea, describe los encuentros de los fenicios con la población nativa, pero más que todo largas listas de los productos de las riquezas de aquellas tierras que fueron llevados a Cartago, más que todo oro, marfil y esclavos africanos. En este sentido, como podemos ver, los fenicios al parecer se sentían demasiado ocupados con sus negocios, con sus tráficos, con sus ganancias, como para dedicarse a las obras literarias. Y sin embargo, los fenicios sí hicieron un aporte a la literatura tan apreciable como transmitir su escritura a territorios inmensos. Y los primeros sistemas de escritura en el territorio de Europa también descienden directamente del alfabeto fenicio, ¿Dónde nació la literatura europea? Puede surgir una pregunta. Por supuesto, debe ser en el lugar donde nacieron los primeros indicios de la civilización. Realmente, cuando ya existían grandes culturas en Egipto, Mesopotamia, India, China, Europa era en gran parte un continente salvaje. Pero ya hacia tercer milenio antes de Cristo, en una isla en pleno corazón del Mediterráneo Oriental, situada prácticamente entre el continente europeo y africano, nació la primera civilización occidental, la civilización minoica, en la isla de Creta, que recibió su nombre por el nombre del legendario monarca de estas tierras. Los cretenses realmente fueron un pueblo genial. Crearon una cultura que nunca se olvidará. Leyendas sobre los reyes, palacios, incluso monstruos cretenses, tales como el temible Minotauro, quedaron inmortalizados en los mitos griegos. Pero rara vez nos acordamos de que de Creta también proviene el primer documento escrito hallado en Europa, el así llamado Disco de Festo, cuya edad cuenta con 1700 años antes de Cristo. El primer documento escrito en Europa, sí, es este disco de cerámica, es cubierto por unos signos misteriosos por ambos lados. Esto es el así llamado Lineal A, o Minoico-Cretense, que como podemos ver es un alfabeto que en muchos aspectos parece al alfabeto fenicio. Sin duda alguna, la influencia fenicia en Creta había sido más que evidente. Cuando la civilización pasa ya de las islas del Egeo al continente, aquí tenemos que hablar más que todo de la civilización misénica. Hacia el año 2000 a.C. se produjo la primera migración de los pueblos indoeuropeos al sur de la península balcánica. Aquellos, como se llamaban ellos mismos, fueron fundadores de Argos, Mycenas, Tirinto y otras antiguas ciudades de Grecia. La literatura homérica, su ideada y odisea, preservaron hasta nosotros los nombres de algunos caudillos de aquella época, al legendario Agamenón, el rey de Mycenas, a su hermano Menelao, al valiente Aquiles, al ingenioso Ulises, al sabio Néstor, al valiente Diomedes, es decir, nombres de muchos caudillos aquellos de aquella época pasaron a la historia. Pero, ¿qué sabemos acerca de su sistema de escritura? Los misénicos fueron creadores de un alfabeto llamado Lineal B, que, como podemos ver aquí, también se asemejaba mucho al misénico y, a su vez, al fenicio. Como podemos ver, la marcha triunfal del alfabeto fenicio por toda Europa iba en auge. Pero, lastimosamente, la civilización misénica desaparece cuando, en los siglos XII, XI a.C., en la península balcánica aparecen unas nuevas invasores, los Dorios, pueblos indoeuropeos procedentes de algún lugar al norte de Europa, quienes han traído consigo armas de hierro y acabaron con Misenas, Tirinto, con todas las antiguas metrópoles de Grecia de la época anterior y, también, en esta época, llamada como Edad Oscura o Siglos Oscuros, se produjo, también, el rompimiento de toda tradición literaria, la antigua escritura cretense y misénica que cayeron al olvido y la nueva nacería siglos después, la escritura propiamente grilleta. Aquí vemos el alfabeto grillego, que, como podemos ver, se asemeja muchísimo al lineal mecénico y cretense. También, muchas de las letras hacen recordar la escritura fenicia, con la sola diferencia. Los grillegos añadieron cinco letras para sonidos vocales. Eso, como podemos ver, más tarde sería propio para todos los alfabetos indoeuropeos. En esta imagen vemos la, así llamada, inscripción de Dipilón, más o menos años 740 a.C. y esta inscripción sobre esta vasija cerámica es considerada la primera inscripción que se pudo descifrar en la lengua grillega. la muestra más antigua de aquel idioma. ¿Qué es lo que dice esta inscripción? Aquí la vemos, digamos, traducida palabra por palabra. ¿Quién de todos estos bailarines lo hace ahora más delicadamente a él este? Y aquí se interrumpe. no sabemos con certeza de qué bailarín se trataba y con cuáles otros se lo comparaba. También, hacia aquella época, estamos hablando del siglo VIII a.C., nacen primeras obras literarias ya en griego. Y aquí, sin duda alguna, tenemos que mencionar ante todo a Homero con sus legendarios poemas épicos Iliada y la Odisea, aunque se discute bastante si realmente Homero existió y si la Iliada y la Odisea fueron escritos por un mismo autor, porque como muestran algunos episodios de la Odisea, como por ejemplo el truco con el telar de Penélope, como la descripción muy detallada de las cocinas y otras dependencias del palacio donde los hombres por lo general no salían a asamarse con frecuencia, o la escena en que Náusicaa, la princesa de los Feáceos, con sus sirvientas van lavando y secando la lana de los colchones. Muchos consideran que sólo una mujer habría podido describir con tantos detalles y con tanta precisión todos estos quehaceres domésticos típicos femeninos. En tal caso, si realmente existió o no existió Homero, si el autor de la Iliada y de la Odisea es el mismo. De todos modos, eso ya no importa. Lo importante es que tenemos estos magníficos poemas. Y el segundo personaje aquí, por su importancia, sería el otro poeta de la Grecia Arcaica, Hesiodo, el autor de la Teogonía, aquella historia detallada de origen de los dioses olímpicos, y los trabajos y los días, un poema filosófico con un contenido muy profundo. En fin, he aquí estos dos autores creadores de la literatura occidental. En Grecia nació también un género literario que era prácticamente desconocido en Oriente, la poesía lírica. es decir, el género poético que no describe ni las batallas ni las aventuras de un héroe al estilo como por ejemplo de los poemas como las dos obras homéricas, o como Gilgamesh en Mesopotamia, o como Mahabharata y Ramayana en la India. Todo esto es poesía, pero la poesía épica. en cambio, la poesía lírica no tiene guión ni tiene protagonistas como tal. Es como el poeta esté mirando hacia su propio interior y lo conecta con todo lo que lo está rodeando. Es decir, es la descripción de uno mismo, de los sentimientos, de las emociones, de alegrías, sufrimientos, penas, enamoramientos. Todo esto es la lírica llamada así porque los versos líricos solían ser cantorreados acompañados con la melodía extraída de este instrumento musical llamado Irira. En cuanto a los líricos de Grecia, ellos por supuesto eran muchísimos, pero el tiempo no nos permite mencionar más que a unos pocos más importantes. Tal es como Arquíloco de Paros, un poeta con un destino trágico, nacido en esta isla Paros, llamada por él mismo como un bloque de mármol empotrado en el mar, hijo ilegítimo, mercenario, exiliado, soldado, guerrero, en fin, como podemos ver, la vida que muy poco disponía para la obra poética y aún así la lírica de Arquíloco de Paros es, sin duda alguna, una de las cúspides de la poesía lírica grillera. También hay que mencionar a Alceo de Mitelene, cuyos cantos más hermosos, más entrañables, estaban dirigidos a Puro Saffo, coronada de violetas, la décima musa. Y aquí tenemos aquí a la misma décima musa, Saffo de Lesbos, la primera mujer poeta en la literatura occidental, sin duda alguna, una de las mujeres más destacadas en la literatura de todas las épocas y siglos, cuya vida personal y cuya obra hasta hoy día están despertando mucha polémica. Como se sabe, la misma palabra lesbos, lesbiana, es decir, mujeres de lesbos, se ha hecho conocido en todo el mundo con un contexto, diría yo, más bien negativo, pero en ninguna parte sabemos con certeza si realmente Saffo amaba únicamente a las mujeres, a las representantes de su propio sexo. Parece que no, porque también incluye temas nupciales y poemas dirigidos hacia los hombres, pero, como podemos ver, Saffo siempre seguirá siendo una de las figuras más misteriosas y controvertidas de toda la literatura, no solo griega, sino universal. la antigua Grecia también es la cuna de teatro, de las obras teatrales en pleno sentido de la palabra, y como se sabe, los dos géneros literarios más famosos, la tragedia y la comedia, nacieron también en Grecia. La palabra tragedia del griego traigos, literalmente el canto de los cabros o de los machos cabríos, asciende a los misterios dionisíacos cuando un grupo de actores disfrazados de sátiros, los compañeros de Dioniso, actores que vestían pieles de cabra y amarraban las pezuñas de cabra a sus pies para parecerse más a aquellos seres míticos, iban por las calles cantando, glorificando las hazañas de Dioniso, el dios del vino y a la cabeza de toda esta procesión iba el protagonista, el actor que representaba al mismo Dioniso. Y desde entonces la tragedia no siempre tenía aquel sentido que le otorgamos hoy, es decir, una obra de carácter donde sucede siempre algo terrible, por lo general donde el protagonista y la mayoría de los personajes mueren al final. Inicialmente la tragedia no tenía este sentido tan siniestro, simplemente representaba los temas mitológicos. es decir, todo lo referente a los dioses, a sus vivencias, a sus hazañas, así como también a sus errores, a sus dramas personales, esto se denominaba tragedia. Y entre los trágicos griegos más famosos, sin duda alguna tenemos que mencionar a estos tres, Esquilo, Sófocles y Eurítides. Ellos prácticamente crearon la tragedia griega clásica tal como la entendemos hoy. Pero junto con la tragedia, los griegos también desarrollaron el género cómico, que era igual de popular, y cabe señalar que las comedias griegas también se diferenciaban de aquel sentido que le otorgamos nosotros a esta palabra. Se supone que comedia debe tratar de algo chistoso, donde el público termina riéndose, hasta reventarse de risa. Pero no, se supone que tal como las tragedias nos narran sobre lo divino, en este caso las comedias deben hablar de lo humano, de la vida cotidiana. Y por eso cabe señalar no siempre las obras cómicas eran unas obras chistosas. Aunque sí, claro, algunos cómicos realmente sabían hacer llamar y reír al público, tales como el famoso Aristófanes, el comediógrafo griego más grande. Aquí tenemos sus comedias más famosas, Lysístratas, los caballeros, las ranas y las aves. Cabe señalar que Aristófanes, a diferencia de algunos otros cómicos, también introduce en sus obras a los personajes divinos y a los personajes heroicos, tales como por ejemplo el legendario Heracles, el más grande entre todos los héroes de Grecia, pero lo hace de una manera ridícula. No muestra su heroísmo, sino por ejemplo algunos otros rasgos, como por ejemplo su lujuria, su glotonería, haciendo que el público realmente se ríe. Así que, como podemos ver, los autores griegos podían hacer a uno llorar y reír en aquel lugar llamado teatro. Los griegos habían creado el teatro en pleno sentido de la palabra. Sin embargo, hablar de la literatura griega no significa hablar únicamente de las obras de ficción. Los griegos también crearon la literatura histórica en pleno sentido de la palabra, porque historia como ciencia también surge en la antigua Grecia. Y aquí tenemos a los tres historiadores más destacados de la civilización griega. Sin duda alguna aquí el primero entre todos será Heródoto de Alicarnaso, un auténtico padre de la historia, en cuyos famosos libros de historia él narra más que todo las guerras médicas, con todos sus detalles, aquella grandiosa batalla entre los griegos y el imperio persa, hoy día considerado como tal vez el primer enfrentamiento militar entre Oriente y Occidente. Tampoco podemos olvidarnos de Tucídides, el auténtico cantante de la guerra de Peloponeso, aquella guerra fratricida entre Atenas y Esparta, que en gran parte ha llevado la Grecia clásica al borde de crisis y del colapso. Sin duda alguna era muy difícil recrear todos los detalles de esta guerra sin caer en el subjetivismo quién es el bueno o quién es el malo, porque en la literatura histórica, a diferencia de la literatura artística, esto es muy difícil. Y también tenemos que hablar sobre Xenofonte, aquel famoso Xenofonte que en su juventud sirvió como mercenario en las tropas de Siro el joven, el rey de Persia, como podemos ver, después de la guerra de Peloponeso la Grecia antigua ya no era como antes y muchos nobles de Atenas y otras grandes ciudades griegas se habían obligado a ganarse la vida como mercenarios en los ejércitos de países extranjeros, incluso Persia, el reciente enemigo. Y cabe señalar que en gran parte gracias a Xenofonte los persas en las páginas de su obra ya no aparecen como los clásicos malos de la historia, como los villanos, sino como hombres comunes y corrientes y algunos incluso son dignos de ser alabados, como por ejemplo Love en la famosa Siropedia que puede ser considerado un auténtico elogio al rey Siro el joven a quien Xenofonte le había servido en su juventud. Pero la obra más famosa de Xenofonte sin duda alguna era y seguirá siendo el legendario Anabasis o la marcha de los cien mil. La historia de la marcha de los mercenarios griegos que tras la muerte de su patrón el rey Siro tuvieron que regresar a su patria a Grecia recorriendo miles y miles de kilómetros por unos países hostiles a cualquier hombre de occidente. Posteriormente Anabasis de Xenofonte se había convertido en uno de los libros de cabecera para el joven Alejandro Magno cuando él planteaba su famosa campaña contra el imperio persa porque ningún otro autor había descrito con tanta verosimilitud todos aquellos paisajes de Asia por los cuales debería marchar el ejército de Alejandro. Pues ya sabemos cuáles géneros literarios habían nacido en Grecia pero aquí surgió otra pregunta y cuáles eran los soportes de aquellos escritos en qué y cómo escribían los griegos. Cabe señalar que aquí todo era bastante sencillo los griegos utilizaban las tablillas de madera era su variante más barato más costosos eran fabricados de marfil y se cubrían con una capa de cera sobre la cual se escribía con un palillo de madera afilado llamado estilo o estilos. Este estilo tenía una punta afilada para escribir y otra obtusa ancha y plana que se usaba para borrar lo escrito y corregir. Mueve tu estilos con más frecuencia decía un dicho griego eso significaba que revisa con más frecuencia todo lo que habías escrito. Además de las tablillas singulares se conocían los dípticos cuando los dos tablillas tal como podemos ver en esta imagen se unían entre sí por unos cordones de cuero también habían trípticos las tres tablillas unidas o también polípticos cuando se unían varios tablillos formando una especie de libro bastante pesado porque como podemos ver tanta madera como marfil pesaban bastante si se unían varios tablillos en cuanto a las innovaciones en el material de escritura tenemos que mencionar sin duda alguna un material que proviene de la ciudad de Pérgamo cabe señalar que en la época helenística es decir en la época posterior a las conquistas de Alejandro Magno cuando los vínculos comerciales de Grecia con el resto del mundo se amplían y se estabilizan considerablemente poco a poco las tablillas se reemplazan por el papiro si aquel mismo papiro natural del delta del Nilo del cual hemos hablado tanto cabe señalar que hasta el momento porque como sabemos el papel aquel invento chino se ignoraba en occidente por lo tanto en este caso los griegos tenían que contentarse con el papiro el papiro era el material más eficiente pero los egipcios también lo sabían y con frecuencia cuando querían castigar al gobernante de algún país que no les caía bien simplemente imponían las sanciones sobre la importación exportaciones del papiro esto sucedió por ejemplo cuando Atalo el primero el rey de la ciudad de Pérgamo en Asia Menor entró en hostilidades con la dinastía tolemaica aquellos descendientes de Ptolomeo uno de los diádocos de Alejandro Magno quienes en aquel entonces reinaban en Egipto los ptolomeos simplemente dejaron de enviar el papiro a Pérgamo algunos tal como dicen alguna anécdota histórica eso fue no solo por rivalidades políticos sino también por rivalidades intelectuales cabe señalar que Atalo el rey de Pérgamo tuvo planes de crear una gran biblioteca y a los egipcios esta idea no les gustó en tal caso Pérgamo se convertiría en gran rival de Alejandría la capital egipcia y sin embargo los habitantes de Pérgamo ya que no tenían acceso en papel comenzaron a fabricar su propio material de escritura utilizando para eso la piel elaborada de un modo especial de corderos de terneros y otros animales jóvenes no podemos decir que este material que recibió el nombre de Pérgamo en honor de su lugar de origen era barato porque imagínense cuántos animales tenían que sacrificar y sin embargo la biblioteca de Pérgamo proyectada por el rey Atalo primero y finalmente terminada su construcción por su hijo y sucesor Eumeno II se convirtió en una biblioteca brillante y segunda por su grandeza en todo el mundo clásico después de la biblioteca de Alejandría y la mayoría de los libros en esta biblioteca estaban hechos de pergamino aquel material como podemos ver producido en esta misma ciudad aquí podemos ver la reconstrucción de la biblioteca de Pérgamo su ubicación y como podemos ver se encontraba en la cima de la acrópolis es decir en la parte más elevada y más prestigiosa de la ciudad pero a pesar de toda su grandeza la biblioteca de Pérgamo no podía rivalizar con la de Alejandría la biblioteca de Alejandría fundada por Ptolomeo II el segundo rey de la dinastía tolemaica él simplemente decidió crear la biblioteca más grande del mundo antiguo y como se sabe la biblioteca de Alejandría era tan famosa como el célebre faro de Alejandría no se sabe con exactitud cuántos títulos incluía la biblioteca de Alejandría en los tiempos de su máximo esplendor algunos autores señalan la cifra de 100.000 unidades otros de 400.000 sin duda alguna era una biblioteca brillante en todos los sentidos así que como podemos ver las bibliotecas en el sentido moderno de esa palabra también aparecen en Grecia y ahora pasamos al mediterráneo occidental donde nació el alfabeto que hoy empleados empleamos en la mayoría de los países del mundo el alfabeto latín como podemos ver el alfabeto latín también era bastante parecido al alfabeto griego y como resultado al alfabeto fenicio otro derivado de aquel clásico alfabeto fenicio aquí podemos ver algo curioso la primera inscripción en latín la famosa inscripción duenos procede de la ciudad de roma cuando ésta todavía no era aquella gran metrópole que todos admiramos era como podemos ver más bien un poblado pequeño y está datado con el siglo 6 antes de cristo es una inscripción sobre tres vasijas cerámicas unidas entre sí y el texto dice me fabricó un hombre bueno para que ningún hombre malo me robe no sabemos qué es tal vez algún conjuro mágico contra los ladrones y aquí como podemos ver las letras de esta inscripción ya no se diferencian mucho del alfabeto latín moderno desde la fundación de roma y prácticamente hasta bien entrada la edad republicana la literatura romana se limitaba casi exclusivamente a los edictos a las leyes es decir a los textos oficiales aquí podemos ver las famosas leyes de las doce tablas el primer documento escrito jurídico más antiguo que había llegado a nosotros desde la época romana también dicen que existían otros textos de leyes como aquellos legendarios leyes de Numa Pompilio el segundo rey de roma que según se creía le había dictado su enamorada divina la ninfa egeria pero no se preservaron hasta nosotros en su estado original sino más bien citados por autores de las épocas posteriores prácticamente se considera que no había en roma una literatura original como tal hasta un tal libio andrónico este libio andrónico griego de origen natural de la ciudad de tarento cayó prisionero de los romanos cuando su ciudad natal estaba en guerra contra roma llevado a roma luego conquista la simpatía de su amo se dedica a escribir escribe en latín para complacer a sus dueños y también hace la primera la primera traducción de la odisea américa a la lengua latina pero no llegó hasta nuestros días lastimosamente ningún texto completo de este personaje solo algunos fragmentos podemos decir que la literatura romana propiamente dicha nace mucho más tarde comenzando con tito lucrecio caro autor que inmortalizó su nombre con el poema la naturaleza de las cosas que en realidad que es como una traducción recopilación al latín de la doctrina atomística de demócrito y de algunos otros filósofos atomistas griegos la eneida de virgilio que aunque muchos lo criticaban de mera imitación de los poemas homéricos no es cierto la eneida no carece de originalidad está también Horacio Horacio considerado como el mejor satírico de la época y como se sabe quinto Horacio flaco era también uno de los autores predilectos de augusto y amigo cercano a mecenas el hombre más rico de roma que patrocinaba a los poetas lastimosamente el destino de otro genio del siglo de oro de la poesía romana Publio Virgilio Nasson no era tan brillante por su poema cartas del amor la correspondencia imaginaria de las heroínas míticas con sus amantes él fue acusado de impiedad desterrado de roma a la ciudad de tomi cerca de la actual constanza romanía en la costa de mar negro donde murió exiliado y olvidado en cuanto al teatro romano también era en gran parte imitación del griego por ejemplo los romanos no han creado nada original en cuanto al género de la tragedia pero sí en cuanto a los cómicos tenemos que mencionar a Plauto y Terencio con ellos la comedia romana si adquiere rasgos originales y por supuesto tampoco podemos mencionar a los historiadores romanos y aquí tenemos toda una pliade de nombres brillantes está Cayo Julio César quien era no sólo un gran político no sólo un gran estratega sino también un gran historiador si recordamos sus obras sobre la guerra de las galias y sobre la guerra civil está Tito Livio el creador de los de las décadas de la historia romana está Cornelio Tácito a veces considerado el mejor y el más objetivo entre todos los historiadores romanos está el gran biógrafo Plutarco y también tenemos que mencionar a Cayo Suetonio Tranquilo aunque como afirman algunos su vida de los doce césares tiene un carácter más bien amarillista bueno amarillismo la prensa amarilla es al fin y al cabo también un género literario y ha comenzado con Suetonio también tenemos que mencionar las obras de los primeros autores cristianos tales como Tertuliano Orígenes de Alejandría Cipriano de Cartago Lactancio y Aurelio Agustín de Hipona aquí conocemos más que todo como San Agustín aquí como podemos ver ya se nota la crisis de la conciencia y de la mentalidad tradicional clásica y le sobreviene una nueva la cristiana el año 476 la caída del imperio romano de occidente marca el fin no sólo de la civilización romana sino también de la antigüedad como tal de aquí nace una nueva época la edad media a veces conocida como edad oscura edad de ignorancia pero realmente había sido eso sin duda alguna junto con la civilización romana también muere el sistema de educación romano el nivel de cultura de alfabetización desciende considerablemente pero aún así la literatura como tal no se muere ahora se concentra más que todo en los conventas en los monasterios la vida monástica se convierte en los focos de la cultura a veces la gente se dirigía a los conventos no sólo porque quería servir al dios sino porque soñaba con aprender a leer y no separarse de los libros y de no ser por aquellos esfuerzos titánicos de los monjes que pasaban días y noches copiando recopilando las obras de los autores clásicos esto no llegaría hasta nosotros tampoco podemos decir que en la edad media no hubo ningún progreso en cuanto al desarrollo de los soportes para los libros en el siglo XII en el pueblo de Fabriano en la región de las marcas en Italia comienza a fabricar el primer papel europeo sí papel que era conocido en China desde hace siglos llegó a Europa relativamente tarde no se sabe incluso con exactitud cómo se produjo aquella llegada algunos afirman que los árabes habían poseído este secreto de los chinos desde hace siglos y que las primeras muestras de papel llegaron a Europa desde España musulmana más exactamente desde Andalucía donde existían ya grandes manufacturas de papel otros afirman que fueron los caballeros participantes de las cruzadas quienes trajeron este invento del oriente pero lo cierto lo único que se sabe con certeza es que ya en el siglo 12 en Fabriano aquel pueblo italiano existía la primera fábrica o mejor dicho todavía taller manufactura donde el papel se fabricaba de lino y caña pero sin embargo nada iba a ser tan revolucionario como ya al final de la edad media en el siglo 15 el gran invento de Johann Gutenberg la imprenta en su sentido moderno mucho más fácil mucho más eficiente que aquella imprenta china de la cual hemos hablado en nuestra charla anterior y la biblia de Gutenberg se convirtió en el primer libro impreso en Europa posteriormente debido a la modificación en la tecnología de la imprenta en los siglos 18-19 los libros ya dejan de ser una raridad los libros impresos invaden Europa invaden el mundo entero y hasta la época actual se consideraba que no hay nada más eficiente para la lectura para la transmisión del conocimiento que un libro de papel el único problema es que los libros de papel a veces ocupan demasiado espacio cuantas veces nos sentíamos resentidos viendo esos montones de libros en nuestro escritorio y queriendo por ejemplo conocer nuevos títulos nuevos autores pero ya sin tener espacio donde acumular más volúmenes en nuestra casa y aquí sin duda alguna tenemos que mencionar el proyecto Gutenberg de Michael Hart esto él por primera vez menciona los libros electrónicos por primera vez en el año 1971 cuando se promueve la idea de crear el libro electrónico ahora como se sabe los libros electrónicos van conquistando el mundo aunque no podemos decir con certeza reemplazará algún día el dispositivo electrónico al clásico libro de papel así que ya pasamos de la historia del libro desde sus orígenes hasta sus perspectivas en el futuro de la historia de la historia